¡Vamos a disfrutar entonces de la presentación de... Bueno, en la década de los 70, todo último se presenta. Ahora, en este instante, se presenta el grupo de 100, en este caso unido. ¡Vamos a disfrutar! ¡Chicas, chicas! Tenemos que organizarnos para el 5 de septiembre el 8 de notar. ¿Qué podemos hacer? No tenemos ni un paso. ¡No, esto no sale! ¡Vamos, vamos! Nos vemos. A ver, pienso, pienso... ¡No, no, no, no! ¡No sale nada! ¡Ya sé! ¿Qué pasó? La revelación de bailar con 1973. ¿Qué pasa? ¡Alguien? ¡Alguien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!